Buenas tardes desde Ginebra, Suiza, desde el Palacio del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Palacio Wilson. Estamos transmitiendo para dar las últimas noticias acerca del doctor Ariel Ruiz Urquiola, que como todos sabéis está transitando su séptimo día de huelga de hambre y sed y su presión de medicamentos. Hola Ariel, muy buenas tardes. ¿Puedes hablar? Sí, claro, voy a hablar. Hoy es 10 de julio, un día antes del 11, en el cual el pueblo cubano demostró sus vagayas y demostró sobre todo sus deseos de ser libre de la dictadura cubana. Yo obviamente no puedo decirles que estoy absolutamente en plenas condiciones físicas, pero lo que sí puedo asegurar es que en mi mente sigo siendo una persona no solo fuerte, sino enfocada en mis convicciones, en mis ideas de lucha, y estaré aquí hasta que mi cuerpo resista en este pulso entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la fuerza que puede demostrar un individuo no es una fuerza aislada, es una fuerza que conlleva el apoyo de muchos otros individuos que juntos hacemos la sociedad y que somos un ejemplo de esa sociedad verdaderamente democrática que queremos para Cuba. Y bueno, esta pequeña intervención es simplemente para decirles que, como se dice en francés, es coraje, solo necesitamos mucha fuerza, mucho coraje para ganar esta independencia y espero que sea realmente la última pelea que tengamos que echar todos, unos en Cuba, otros en las capitales del mundo, o la verdadera independencia y libertad de Cuba. Y los dejo con una frase que para mí es bastante significativa y es justamente libertad o liberación, porque el bien más preciado que tiene el hombre es la libertad. Sin libertad no hay vida, porque teniendo vida y siendo esclavo, careciendo de libertad, no eres más que un objeto, no eres un real ser humano. Por tanto, les dejo saber nuevamente libertad o liberación para todos nosotros. Un abrazo, Ariel.